El Les damos la bienvenida al Seminario Regional Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Construcción de Escenarios de Transformación. Este seminario ha sido organizado por el programa Aprender Siempre de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco del premio de alfabetización de UNESCO recibido el año anterior en el 2018. Antes de comenzar, queremos dar algunos agradecimientos, por supuesto a todos por acompañarnos, al INR, a INISA, UDELAR, que están presentes, de CEJA, ANEP, UTU, Secundaria, OEI, Programas y Proyectos de la Dirección de Educación, y especialmente a aquellos que han venido desde el exterior y viajaron algunas horas para acompañarnos en el día de hoy. También, por supuesto, a la señora Selmira May, por UNESCO, que ahora en un ratito vamos a tener una mesa de apertura, también con Rosita Ángelo, la directora de Educación. A continuación, queremos comunicarles que tenemos, también contamos con una intérprete de lenguas de señas uruguaya, que va a estar a nuestra disposición hasta las 10 de la mañana, en caso que no se necesite, y si no, nos acompañará toda la jornada. Invitamos a Javier Acuña, Coordinador del Área de Educación No Formal, de la Dirección de Educación, y a Andrea Gil, Coordinadora Nacional del Programa Aprender Siempre, quienes van a estar a cargo de esta apertura, compartiendo reflexiones sobre los distintos escenarios de este seminario. Bueno, que disfruten mucho la jornada. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sumando a los agradecimientos que Carla ya mencionó, también queríamos agregar a la Facultad de Información y Comunicación, que nos va a estar acompañando también durante toda la jornada. Bueno, primero que nada, lo que queríamos Javier y yo era un poco compartir con todos desde qué lugar pensamos esta actividad. Y bueno, primero que nada, en el mes de marzo se nos ocurrió como generar un grupo de trabajo con el que poder pensar los contenidos de lo que íbamos a hacer en esta oportunidad. Y ahí convocamos a gente de compañeros de la Dirección de Educación de otros programas, educadores y educadoras del PAS, el equipo de gestión del programa y algunas otras instituciones. Y nos fuimos reuniendo como semana, mes a mes más bien, en distintas oportunidades, para ir pensando esto, ¿no? Porque nos parecía que era importante generar una actividad que recogiera un poco lo que la gente con la que nosotros articulamos tuviera ganas de compartir o fuera interesante. Entonces, desde ese lugar nos hicimos unas cuantas preguntas que fueron como orientando los distintos escenarios que fuimos construyendo para compartir hoy. Y bueno, nos preguntábamos, entre las cosas que surgían, era bueno, para qué educamos, qué sociedad queremos construir, qué relación tienen las propuestas educativas con la vida de los sujetos, cuál es la dimensión política de los dispositivos educativos, cómo visualizamos el binomio educación y trabajo, qué implica la participación, qué nos puede aportar la investigación, qué desafíos y qué tensiones identificamos en los distintos ámbitos educativos. Un poco esas fueron las cosas que fueron surgiendo y que, bueno, que dijimos, bueno, por acá podemos empezar a pensar lo que vamos a construir. Por otro lado, otra de las ideas era queremos una actividad en la que ese grupo que nos reuníamos nos decíamos, bueno, que sea una cosa en la que nos hubiera gustado participar. Desde el lugar de participar, desde el lado de que están todos ustedes, qué nos gustaría y cómo estar, ¿no? Después, por otra parte, bueno, es en lo concreto la materialización de lo que fue el premio de UNESCO recibido el año pasado, que, bueno, si bien eso ya lo compartimos un poco en la celebración de los 10 años del programa que hicimos el año pasado, bueno, también era como eso, ¿no? Decir, bueno, queríamos que ese premio trascendiera al equipo del programa y a los educadores y, bueno, pudiera ser compartido con todos los que estamos en interacción, ¿no? Y, bueno, desde ese lugar, bueno, también como dar cuenta de la importancia que desde el programa le damos a lo que son las actividades formativas, la formación y, bueno, esto de poder pensar colectivamente sobre los temas que se vinculan con lo que hacemos, ¿no? Bueno. Por otra parte, no pensamos que fuera una actividad en la que hablar del PAS o que presentáramos qué es lo que el PAS hace, que lo hemos hecho en otras oportunidades y, bueno, sino que nos parecía importante enfocarnos en lo que era la educación de jóvenes y adultos en general, más allá de lo que hacemos nosotros, como un espacio, como algo sustantivo y no como algo alternativo, ¿no? Como la educación desde ese lugar, generando un encuentro con otros saberes, con otras miradas sobre el mundo, apostando a compartir conceptos y categorías de análisis que trasciendan la descripción de experiencias. Esa era una de las cosas sustantivas que nos planteamos, porque muchas veces nos reunimos para contar lo que hacemos y nosotros queríamos generar una instancia donde pensar más allá de lo que hacemos. Por eso fue que convocamos a personas de distintas disciplinas, de distintos encuadres institucionales, con distintas trayectorias, buscando un poco esa diversidad de miradas sobre lo que nos es común, que es la educación, y sobre los desafíos que tenemos desde este lugar en la transformación social. En la misma línea fuimos definiendo los distintos escenarios, por eso las personas que invitamos a compartir sus experiencias y saberes fueron como elegidas de alguna forma de esa manera, ¿no? ¿Por qué nos parecía importante esto de dar lugar a una pluralidad de voces y poner el foco en la acción de aprender? Como lo dice el nombre que elegimos para esta actividad, hay como tres palabras que son claves y que son las que nos convocan, que son construcción, escenarios y transformación. Y bueno, desde ese lugar es que vamos a ir avanzando. Buenos días, saludar a todos ustedes, gracias por estar. De lo que titula a este seminario hay como dos cuestiones bien fuertes, una que tiene que ver con la construcción y transformación del mundo y la otra que decidimos tratar de presentarlo como escenarios, como escenarios que piensa la educación. Entonces, los escenarios de la educación de personas jóvenes y adultos representan escenarios de enseñanza y aprendizaje, de desarrollo de cultura, de socialización y de interacción. Bueno, eso es lo que ocurre en el ámbito educativo por lo general. También representan, como decía Andrea, la diversidad de contextos en los cuales se desarrollan las propuestas educativas de las que ustedes forman parte y los distintos ámbitos de los que se piensa la educación. O sea, tenemos la práctica, pero también tenemos el pensar sobre la práctica. Esos son diferentes ámbitos. La idea central de este seminario es conocer múltiples estrategias de actuación en el ámbito educativo, que detrás de esas estrategias de actuación está el sujeto con su heterogeneidad que lo caracteriza. ¿Por qué transformación? Por muchas cosas. Voy a nombrar algunas de ellas. Los contemporáneos a esta época estamos notando que estamos viviendo un cambio de época. Algunas cosas que sabíamos dejan de funcionar. Por lo tanto, es necesario incubar nuevas ideas o recombinar las que ya teníamos de otra forma. No es que estamos en busca todo el tiempo de lo nuevo, sino que a veces estamos en busca de recombinar cuestiones que ya sabíamos porque dejaron de funcionar. Dejan de funcionar porque se desajuntan con el entorno, porque el entorno está cambiando producto de cuestiones que ya sabemos, como la inercia que genera la tecnología. La ciencia, el conocimiento científico materializado en tecnología, empieza a cambiar nuestro entorno. Entonces, resulta sugerente para nosotros explorar otras intersecciones, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son esas intersecciones. La transformación, como decía recién, no la concebimos como la búsqueda constante y obligada de lo nuevo, porque eso genera más incertidumbre y más angustia. Lo que sí la concebimos es como hacernos preguntas e interpelar lo que estamos haciendo para ver si lo podemos mejorar y para ver si es más pertinente para los sujetos de la educación. O sea, transformación también implica recuperar la percepción creativa como fundamento de la educación. O sea, o imaginamos o nos hundimos en la obsolescencia. El mundo está cambiando a pasos que no podemos casi ni controlar. Entonces, si uno observa con atención los distintos escenarios o enfoques que se preanuncian en la agenda que ustedes tienen, hay un patrón común que implica la necesidad o la búsqueda de adecuar el conjunto del pensamiento sobre la educación a una población real y a necesidades reales. Esto lo digo porque muchas veces algunos sistemas educativos que tenían que resolver la masividad, los pedagogos de su época, siglos XIX y XX, a través de una operación pedagógica, convirtieron al niño, al joven y al adulto en un alumno. Nosotros lo que estamos proponiendo es otra cosa, es pensar los sujetos reales con sus problemas reales y sus necesidades reales. También implica la búsqueda por trascender los límites impuestos por lo pautado, por lo aprendido y lo conocido. Por estas cuestiones es que hablamos de transformaciones. Hay tres o cuatro ideas fuertes que estuvieron presentes en el grupo que organizó este seminario y una de las centrales, ya la mencionó Andrea, es la pluralidad de la cultura. Por eso nosotros, en el correr de estos dos días, va a haber muchas voces que van a opinar cuál es para ellos su forma de entender la educación. La pluralidad de la cultura implica la multiplicidad de miradas que hay sobre las cosas que conforman nuestro mundo. La multiplicidad de miradas sobre la educación. La cultura es esa producción constante de miradas. El tema es que a veces se produce miradas sobre lo que se ve y se desconoce todo lo que también se puede ver. Por eso es importante tener una noción bien amplia de las cosas que ocurren en la educación. Otra idea fuerte que guía la elección de las temáticas es la necesidad de caminar hacia afuera de los límites de lo que ya conocemos y hacemos. Como decía Andrea, no hacemos este seminario para hablar del PAS, ni hacemos este seminario para contar lo que hacemos y dar anécdotas. Estamos fuertemente en busca de lo analítico, del análisis, del aporte del análisis. No de encerrar el mundo en conceptos, pero sí de tener nuevas categorías de análisis que nos permitan entender mejor las cosas que pasan. Uno de los desafíos más grandes de la educación y de la cultura es entender lo que está pasando en nuestro mundo. Después, ya por último en esto de por qué de los ejes centrales de este seminario, es las distintas temáticas y experiencias que se van a presentar hoy. Tienen la intención de que podamos abstraer en un mundo que está sobreinformado, donde tenemos muchísima cantidad de información, la necesidad de abstraer y hacer síntesis y poder extraer algunas cuestiones centrales que nos permitan esa recombinación de la que hablábamos hoy. Entonces, necesitamos conocer distintas formas de hacer educación. La educación no puede seguir empeñada en aportar información en un mundo en que la información está por todas partes. La educación lo que tiene que hacer hoy es entender el mundo. Los procesos educativos y las manifestaciones de la cultura pueden generar mayor capacidad de comprensión de lo que ocurre. Por lo tanto, mayor capacidad de transformación de la realidad en la cual viven las personas. Entonces, también es central conocer las perspectivas regionales de Uruguay, Brasil y Argentina. En este sentido. Rosa, te paso. Bueno, lo que queríamos también era ir contándoles un poco de cada escenario y de cada instancia que vamos a tener en estos dos días. Cómo va a ser, más allá de lo que tienen en el programa. En primer lugar, ubicar también el seminario en esto que decíamos en el marco del premio, para darle valor a lo que tiene que ver con un reconocimiento, como algo importante en lo educativo, de reconocer las prácticas, lo que se hace, lo que está bueno, en fin. Y desde ese lugar, bueno, era como darle valor al premio. Por otra parte, después de Javier y de mí, vamos a tener las palabras de la directora de Educación, de Rosita Ángelo, y de la compañera de UNESCO, que no les es el nombre, Selmira, que también van a darle como el marco formal también a esta apertura. Vamos a hacer un breve comentario de cada uno de los escenarios, entrevistas y presentación de investigación que van a formar parte de estos dos días. El primer día del seminario, hoy, que comienza dentro de un ratito la cuestión más analítica, el primer escenario se llama la dimensión política de los dispositivos educativos. Y ahí nos interesan varias cuestiones. Entonces, entendemos que existen al menos dos planos en lo que tiene que ver con la política. Aquel plano más general, que es la política entendida como la elección de formas de acción. En cada uno de los lugares que ustedes hacen educación, han elegido las formas de acción, según el ámbito y el contexto. Pero también nos interesa el plano de la política pública. O sea, por ejemplo, la política educativa, entendida como herramienta de Estado para reducir las desigualdades sociales y económicas que portan los sujetos a la hora de tomar contacto con la educación. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se concibe la política educativa? En los distintos escenarios que ustedes forman partes, públicos, privados. Es importante para nosotros conocer las distintas formas de intervenir desde la educación en la sociedad. Y en ese sentido, es importante conocer, pero no para comparar. No los estamos invitando a comparar. No se puede comparar a la Administración Nacional de Educación Pública, que resuelve el problema de la masividad, con un curso para cinco personas allá alejado en un lugar. Todos valiosos, pero no se pueden comparar porque resuelven problemas diferentes. Entonces, sí, más que compararlos, los invitamos a reconocer cuáles son las diferencias de esas formas de hacer educación. Después, otro tema central que estará presente en este primer escenario, es la cuestión de la ciudadanía. Nosotros, la ciudadanía, que es un tema que le preocupa mucho a este programa, queremos ver cuáles son las intersecciones. No alcanza con hablar de ciudadanía en general. Cuando hablamos de intersecciones, estamos viendo un montón de cuestiones donde queremos pensar en ciudadanía y los movimientos humanos, o sea, ciudadanía y migración. Queremos pensar en los efectos de la globalización, en la cuestión demográfica, a Uruguay lo toca de cerca, a los países de la región también, a los distintos contextos en los que habitan los sujetos que participan de la educación, a la omnipresencia del entorno digital virtual, internet, y a cuestiones de género, al problema de la discriminación. Entonces, estamos proponiendo hablar de ciudadanía y globalización, ciudadanía y trabajo, ciudadanía y educación, ciudadanía y género, ciudadanía y migración, ciudadanía y derechos humanos, y ciudadanía y educación. No de ciudadanía en general como algo dado y entendido por todos, sino recorrer las distintas intersecciones. Algunas interrogantes importantes para este primer escenario es pensar, mientras se analiza la dimensión política, qué está ocurriendo con la agenda de derechos humanos en el mundo y en la región, cuáles son los problemas y las posibles soluciones que se pueden abordar desde la dimensión política, cuáles son las prioridades en términos de educación y cultura, y cuál es la pedagogía adecuada para disponer para el conocimiento, para transformar esa información que es abundante en conocimiento valioso. Bueno, después del escenario 1, vamos a compartir un documental que se elaboró el año pasado sobre el programa, sobre el PAS, que la intención era, bueno, ver cómo el lenguaje audiovisual, de alguna forma, es una narrativa diferente que nos permite generar evidencia de los distintos procesos. Para el PAS ha sido una forma, además, de dar cuenta de una trayectoria de 10 años de trabajo y de su forma de trabajo, que, bueno, ha estado ordenada. La presentación del documental, de alguna manera, es como mostrar ordenadamente qué es lo que hacemos, quiénes lo hacemos, y todos los que interactuamos en los procesos que generamos. Sobre todo, en el caso nuestro, queríamos como dar valor también a las figuras de los educadores y educadoras y de los participantes, y que desde su voz también se conozca lo que hacemos. Bueno, luego viene otro escenario que se llama modelos pedagógicos, contextos y transformación, en el cual se aportará la visión de la educación desde diferentes contextos, de los que usted forma parte, y cuáles son las distintas formas de interacción de las personas entre sí y con el entorno y con los objetos de aprendizaje. Exploraremos cuestiones pedagógicas, que son fundamentales para encarar la práctica, desde distintos ámbitos de desarrollo de cultura, por ejemplo, desde lo rural, desde las intersecciones de la educación y el arte, desde la eterna lucha humana por el territorio, y desde las lógicas del programa Aprender Siempre a la hora de hacer educación. Una cuestión central que necesitamos ahondar, y ojalá que surja, es, siempre nos preguntamos, ¿cómo influye el contexto en las propuestas que nosotros desarrollamos? ¿Cómo nos preparamos para ese contexto? Por ejemplo, ¿cómo nos preparamos para el contexto de la privación de libertad? ¿Bajo qué condiciones se facilita el aprendizaje? Es importante en este escenario observar los elementos sustantivos y fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizaje en sus distintos ámbitos, así como el conjunto de significados y prácticas pedagógicas. Visualizar cuestiones centrales de la pedagogía, cómo se produce el acompañamiento a la hora del aprendizaje, cómo se planifica, cómo se evalúa. Después, posteriormente y para cerrar el día de hoy, Andrés Perigali presentará resultados de investigación, voy a decir el nombre corto, pero tiene que ver con pensar la praxis educativa, situada y contextualizada. Como decía Andrea, los aportes de investigación son muy importantes para nosotros en eso de que necesitamos entender el mundo. La investigación aporta siempre nueva forma de entender el mundo y siempre la investigación rompe con el sentido común, que el sentido común no es malo, pero siempre es conservador. En el nombre de un sentido común se intenta ordenar el mundo y darlo por sentado. La investigación rompe con eso. Es importante también en esta presentación de la investigación ver cómo se construye el conocimiento y cómo se supera la dicotomía teoría práctica y es fundamental en este sentido, si bien la teoría es muy importante, comprender el hacer. Comprender, sí, la teoría, la intencionalidad educativa, pero sobre todo comprender el hacer. O sea, cómo percibimos el mundo y cómo actuamos sobre él. Nosotros siempre decimos que damos por supuesto que el aprendizaje se produce en la interacción, no en la información. Entonces, esta investigación también habla de cómo se gestiona lo educativo. Entonces, por ejemplo, cómo se gestiona, cómo se planifica que ocurra interacción, que haya escenarios educativos ricos en interacción. No entendemos la educación como enseñanza, sino como aquel ámbito donde basado la interacción entre las personas y los objetos de aprendizaje, se producen aprendizajes valiosos. Otra cuestión que nosotros estamos exigiendo a estas cuestiones es que últimamente estamos reconociendo la importancia de la transdisciplinaridad. O sea, a la complejidad de este mundo no la podemos abordar desde las lógicas disciplinares. Entonces, también queremos ver, a medida que vayan surgiendo distintos enfoques, cómo se ilumina el tema de la transdisciplinaridad, que implica caminar hacia las afueras de las disciplinas y ubicarse en lugares distintos. Por lo tanto, existe poca investigación sobre ello. Pero esos lugares distintos hay que ir a observarlos en la experiencia, en la praxis. No es la teoría, porque son lugares vacíos, son intersecciones entre disciplinas que crean campos nuevos. Después, para terminar esta parte, el contexto, que también se va a referir al contexto, no lo entendemos como algo estático, sino como la actividad de los participantes. O sea, el contexto es inseparable de las contribuciones activas de las personas. No estamos hablando de educación, ya lo dije, entendida como enseñanza, sino entendida como la participación de las personas en busca de aprendizajes. Entonces, como decía Andrea, también ya que estamos hablando de la praxis, es tan importante la praxis como la reflexión. Entonces, siempre alentamos a este tipo de seminarios, porque permiten reflexionar sobre las prácticas. Hasta acá el primer día, ¿cómo venimos de tiempo? Porque podríamos presentar el segundo día mañana, si no, y dar paso a lo siguiente. Podemos hacer este ejercicio mañana. Bueno, gracias. Queda presentado el primer día. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Vamos a ser breves para poder pasar al primer escenario que ya fue presentado. Pero, bueno, siempre estos espacios es un buen lugar para encontrarnos. A veces estos lugares son los lugares donde tenemos, hablando de escenarios y de tiempos, un momento para, fuera de las prisas cotidianas, conversar y poder mirar algunas de las cuestiones que hacemos. Y habitualmente, aunque en Uruguay somos poquitos y todo el mundo nos dice que somos muy cercanos, no siempre, y a veces también uno encuentra que estos espacios son el lugar donde uno puede cruzarse y tener tiempo para hablar con gente que habitualmente no forma parte de nuestras rutinas cotidianas. Así que, muchísimas gracias por tomarse un tiempo, por estar acá a todos y todas, y además tenemos hasta participantes muy, muy jóvenes que ya vi que estamos desde la más temprana edad sumergiéndolos en nuestros debates. Y me da mucho gusto, además, ver algunas caras de gente muy querida que hace mucho tiempo que no veo. Bueno, yo en realidad quería hablar como de dos cosas que me parecen interesantes para compartir con ustedes y que tienen que ver con cosas que me han pasado en estos días y que me parece que por lo menos para mí ponen en valor aún más este espacio. Como decían Andrea y Javier, la idea fue un espacio que fue pensado, no solo para esto de decir, bueno, voy a ir a un seminario, sino, bueno, a ver qué podemos y qué podemos discutir. Y a mí en estos días me han pasado como dos cuestiones. La primera es este tema de ir a muchos lugares, de hablar del tema del tiempo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero en realidad, si uno se pone a leer hoy, hay mucha gente que está hablando del tiempo. Hay gente que habla de que vivimos el tiempo acelerado, hay gente que habla de que vivimos un tiempo que no es ordenador, porque en realidad hubo un momento, y de hecho, les prometo que no voy a sacar mi obsesión de profesora de historia y no los voy a castigar con eso, pero hubo un tiempo en que el tiempo fabril ordenaba el mundo. tocaba, había lugares a los que entraba, lugares del que salíamos, y en cierta manera hay un mundo que se ordenó también con esto de que los tiempos estaban ordenados. Las personas, había una linealidad, la gente estudiaba, después trabajaba, y hoy en día una de las cuestiones que se ha dado es que el tiempo se ha roto, y cada uno de nosotros sabe que esos lugares sean ordenados. Uno entra al trabajo y no es aquello espacio ordenado donde uno entra y permanece hasta el momento que se jubila, sino que entra, sale, aprendemos. Aprendimos, además de mirar las trayectorias educativas, de que los gurises y gurisas entran, vuelven a salir, intentan, intentan en otro lugar. Entonces, el tema del tiempo es una cuestión que no es tan ordenador. Aprendimos que los tiempos tienen lugares diferentes. Pero sobre todo hay una cosa que últimamente nos pasa, y también a los uruguayos, es que a veces cuando hablamos de escenarios educativos, hablamos, a mí hay una palabra que me gusta que es esto de las retrotopías. Ponemos una utopía que está en el pasado. La educación antes era mejor, antes las personas tenían valores. La retrotropía habla de eso, de paraísos perdidos o de tiempos que están en el pasado, que alguien o los perdimos o los robaron. Capaz que a ustedes en algún momento les ha pasado, ¿no? Que alguien le... Todo lo que... Antes la gente sabía trabajar. Antes, en mi pueblo, en mi lugar, esto se hacía bien. Y eso es una construcción peligrosa para el mundo de la educación, poner esos paraísos o esas utopías atrás. Porque los escenarios educativos construimos y somos conscientes de qué, hay que estar donde estamos. También es peligrosa esa idea de que todo lo que está mejor está adelante, que es poner las utopías y también esa idea ya en el presente lejano o en el futuro. Y una idea, para terminar con lo del tiempo que Andrea y Javier lo decían hoy, y es que también cuando uno mira el presente, a veces tendemos a hacer análisis y en realidad a mí hay una imagen que me gusta para pensar el tema del presente. Y es como cuando, para que si estuvieran mis profesoras de geografía, se sentirían orgullosas. Las rocas sedimentarias, ¿se acuerdan cuando veíamos? Que eran estratificadas y que uno aprendía que en una misma roca a veces había muchos tiempos juntos. En realidad, yo creo que todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, nuestros presentes son desprolijos, tienen cosas muy antiguas y tienen cosas muy nuevas. Cuando hay alguien que viene y te habla del tiempo de la posmodernidad o te habla del tiempo de la posindustrialidad, en realidad cada uno de nosotros adentro tiene cosas, yo diría que hasta prehistóricas y medievales, y a la vez tiene cosas muy nuevas. Y cuando educamos, nuestros escenarios también son así. También ponemos cosas que tienen que ver con el presente inmediato, y no sé si les pasó, pero el otro día que fue la fiesta nacional de Francia, a la misma vez que había protestas que tenían que ver con la precariedad del trabajo y surgían protestas por esta idea, de una idea incluso muy organizada, muy moderna del trabajo, había un señor en una plataforma volante que a mí me hizo acordar a mis películas de ciencia ficción de la adolescencia, y había un tiempo donde uno mezclaba y había drones, mini robots, y atrás estaba la Tour Eiffel con esa idea de... Entonces, los tiempos nuestros son tiempos mezclados, tienen que ver... Yo me pienso a mí mismo y tengo ideas que tienen que ver con pedagogías mucho más desestructuradas, pero también tengo pedagogías de la vieja escuela, de la modernidad, de la fábrica, y somos esas contradicciones. Y para ir cerrando esto, a veces cuando uno escucha palabras que van muy rápido... El otro día fui a un seminario y decían, bueno, en este tiempo... Y yo decía, en esos tiempos, en estos tiempos, que están tan mezclados, vivimos tecnologías disruptivas. Y así siguieron hablando. Disruptiva significa que es una tecnología que genera un cambio o una ruptura abrupta. Nosotros vivimos en tiempos donde hay una tecnología que emerge y hace que algo abruptamente esté o no esté más. Y nos hemos acostumbrado a vivir en ese tiempo. Cosas que hasta hace un momento eran importantes, útiles, y al siguiente momento no lo son. Y desaparecen. Desaparecen. Y hoy tiene que ver también con los escenarios que hablamos del mundo del trabajo. No sé si habrán visto, pero yo creo que cuando uno habla, habla de lo que hoy circula en las redes. No use los cajeros automáticos, andá al supermercado y hablále a la cajera que está ahí, sentada. Sin embargo, yo creo que el debate es mucho más complejo. Es el hecho de que nosotros tenemos que pensar el hecho de cuáles son los horizontes que construimos para el trabajo. Para las personas. Porque hoy alguien que trabajaba en un tractor, si tiene que pasar a manejar los nuevos tractores que tienen unas consolas, tiene que saber computación. Porque la industria genera determinadas lógicas que hacen que la misma persona que antes manejaba el tractor, hoy cuando se sienta, las cajeras no van a ser cajeras toda la vida. O sea, ¿qué pensamos para una transición justa hacia otro modelo? Y esas son... Yo no tengo la menor respuesta sobre eso, quiero decirlo. Pero son parte de las discusiones que tenemos y como Uruguay también, cuando hoy hablamos de escenarios de educación, hablamos de un escenario en el cual hay tecnologías disruptivas. Pero tecnologías disruptivas que nos encuentran en discusiones donde aún hoy discutimos respecto a cuál es la cualidad del trabajo. donde tenemos enormes precarizaciones y volvemos a discusiones de, bueno, cuáles son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y cuáles son los tiempos, y con esto cierro, cuando uno habla de educación de jóvenes y adultos, cuando todos nos damos cuenta de que las políticas públicas, y esa es para mí una de las cuestiones centrales, nosotros hoy tenemos una enorme cantidad de información, pero construir saber necesita tiempo. Parte del objetivo de este seminario es ese, es que de la información que tenemos tengamos un tiempo para construir saber. Y el saber se construye, uno puede leer mucho, tener mucha información, pero todos y todas las que estamos acá sabemos que el saber necesita tiempo, necesita ir, venir, discutir, probar. Y estos seminarios tienen que ver con esto. Sobre todo porque en estos escenarios complejos en los que estamos hablando, hay tomas de decisiones que son sobre la misma información y sobre el mismo saber, hay un marco que es el que las políticas, y las políticas en el sentido duro de la palabra, nos exigen posicionarnos. Y en ese sentido hay una posición que nosotros, me parece que es bien importante decirlo, que es que como Ministerio de Educación entendemos que las personas no tienen que quedar a la intemperie y a merced de lo que cada uno como agencia pueda gestionarse, o lo que cada uno en el marco de sus redes familiares y personales pueda hacer para enfrentar estos problemas que dijimos. sino que hay una posición de que el Estado tiene que hacerse cargo de generar los mecanismos para que esas transiciones las pensemos en conjunto y que sobre la información que hoy todo el mundo nos escupe de cuántos puestos hay, hay tomas de posición, que no es simplemente dar la información, es también pensar este ejercicio que vamos a hacer hoy y que a veces las políticas tienen que tomarse tiempo para pensar con otros, no siempre las soluciones que más nos gustan, pero sí las que son necesarias. Así que bueno, deseo que discutamos mucho y podamos encontrarnos después a ver qué discutimos. Bueno, muy buenos días y bueno, empezar por agradecer al Ministerio por la invitación. A veces para la UNESCO es iluminador saber que nos invitan en base a algo que surge de un premio que la propia UNESCO les dio y que quizás ni siquiera nosotros mismos estábamos enterados, entonces eso nos da motivos para investigar, indagar y aprender a conocer un poco más lo que se está haciendo. Decir que desde nuestra oficina estamos acompañando, creo que muy activamente, pero sobre todo porque nos motiva mucho lo que se está generando en Uruguay en materia de discusión sobre educación, quizás para... Es difícil verlo cuando uno está tan inmerso como pueden estar ustedes, pero para nosotros es como... Ha sido un año tan intenso o dos años desde que yo estoy en el puesto de responsable de educación que creo que eso nos inspira también a transmitir esto a otros países donde UNESCO o donde no podemos estar físicamente tan presentes, nos genera una posibilidad de aprendizaje bien interesante. Y bueno, un poco recogiendo lo que se fue conversando sobre la mañana, felicitarlos porque realmente el nivel de complejidad que tiene el día uno nada más les plantea un desafío inmenso. Creo que es un poco el ejercicio que todos hacemos y que lo hicieron ustedes es el que hace cualquiera, el tratar de desgranar algo tan complejo como es el tema del aprendizaje en este contexto de cambio, de incertidumbre. Creo que no vale la pena tampoco entrar mucho en algo que todos no solamente sabemos, sino que estamos viviendo y como decía Rosita, usar este tiempo para reflexionar y para desde lo más sentido y local de nuestra realidad ir pensando conjuntamente con otros que quizás tengan realidades y experiencias útiles. Creo que esa fue la idea, traer gente que lo está mirando quizás desde otro país, pero que un país que lo sentimos mucho más cercano. También alimentarnos de lo que aparece en la literatura, de las investigaciones. Creo que todo eso nos ayuda a pensar en cómo dar respuesta a... Ni siquiera al mundo, a veces lo estábamos conversando en algún seminario, no es el mundo que se viene, es el mundo que estamos viviendo hoy. Ya no hablamos de la educación para el futuro, es la educación para hoy. Ya la educación de la que tenemos ya no es la que se necesita ni para hoy ni para mañana. Pero bueno, eso no nos hace desesperar porque este desafío no es... No estamos solos, ¿no? Uruguay no está solo en este desafío, es un desafío global. He tenido la suerte también de compartir con Rosita algunos eventos internacionales donde se discuten estos conceptos de la ciudadanía global que estaba planteando Javier, ¿no? Que es la ciudadanía... No es una preocupación de Uruguay, no es una preocupación del Ministerio, sino que es una preocupación mundial. ¿Cómo nos paramos en una sociedad mucho más globalizada donde hay una serie de valores y de derechos por los que tenemos que velar desde la educación? Y bueno, esta reflexión que ustedes van a hacer nos sirve mucho, le sirve mucho a la UNESCO y esta voz ojalá se pueda luego también transmitir a estos foros en los que la UNESCO también busca quizás desde otro nivel y con otros actores discutir esto para que también trasciendan las políticas, ¿no? Acá tenemos la suerte de tener un ministerio muy involucrado, pero a veces todas estas voces que ustedes representan está bueno hacerlas oír en otros foros para que esto también decante en políticas que hagan sentido, ¿no? Que realmente reflejen cuáles son las realidades y las necesidades. Entonces, bueno, simplemente recordarles que estamos transitando una agenda global de desarrollo sostenible que tiene un objetivo en particular que tiene que ver todo con educación, que la UNESCO tiene un rol de responsabilidad sobre el acompañamiento de los Estados miembros en el cumplimiento, en el monitoreo, en el avance en este objetivo que tiene que ver con una educación de calidad, velar por una educación de calidad equitativa, inclusiva para todos y para todas, por supuesto, a lo largo de toda la vida, a lo largo y a lo ancho, como para que no quede dudas de que nos corresponde a todos, de que el derecho a la educación es central a este objetivo de desarrollo sostenible y que ahí la educación a lo largo y a lo ancho de toda la vida abarca, entre otras tantas cosas, la educación de los jóvenes, de los adultos, no solamente en el concepto de educación para el trabajo, para el trabajo en el mundo digital, en el mundo actual, la alfabetización, la alfabetización básica, pero la alfabetización digital también, ¿no? La adquisición de competencias. Entonces, bueno, son, de nuevo, conceptos que son sumamente desafíos, conceptos que reflejan desafíos que son comunes, comunes a la región y comunes creo que a todos los países que al menos integran o son parte de la UNESCO. Entonces, de nuevo, agradecer la posibilidad de estar presente, al menos en estas palabras, y de verdad el interés de la UNESCO de poder recoger mucho de lo que aquí se discuta, y en ese sentido, como digo siempre, la UNESCO no es la que da premios solamente, sino que, y sobre todo en Uruguay, la UNESCO es una oficina que está muy cerquita de donde estamos hoy sentados, y queremos realmente que lo sientan de esa forma, sentirnos nosotros también más cerca de ustedes, estas instancias son inmejorables para eso, y que siempre sepan que en la UNESCO tienen un servidor, digamos, no solamente un sello, un escudo, alguien que da premios, sino alguien que está realmente para acompañarlos en todos los procesos y ojalá lo puedan sentir así. Así que, bueno, les deseamos lo mejor, no vamos a poder acompañarlos en todo el evento, pero seguramente vamos a estar muy cercanos a lo que salga de aquí, y bueno, que tengan la posibilidad de una muy fructífera y disfrutable conversación e intercambio en estos días. Gracias. 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 ¡Gracias!